El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les he mandado. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Señor, a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido, y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor Juan, en las dos lecturas de este último domingo de Pascua, destaca lo que es el toque definitivo de la vivencia de la fe, el amor, el ágape. Interesa subrayar y meditar las notas más características, según Juan, de este amor. Primero, el amor cristiano nace y empieza en Dios. Es iniciativa suya. Él es el motor del amor. El Hijo de Dios se origina del Padre en un proceso de amor que es el Espíritu. Este amor en Dios es comunidad. Segundo, el signo más claro, la encarnación de ese amor, es Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su propio Hijo. Tercero, este amor que nace en el Padre y pasa por Jesús, llega hasta los hermanos. Esto para Juan es muy claro y lo repite muchas veces en su Evangelio y en sus cartas. El amor cristiano es un amor fraterno, de relación. Quien no ama al hermano, no conoce a Dios, no conoce a Jesús. En el fondo, no ha entendido lo que es verdaderamente la fe cristiana. Con frecuencia apelamos a ciertas razones para no seguir este camino del amor. Qué bueno que hoy nosotros podamos fundar nuestra vida sin prejuicios en el verdadero amor cristiano, que es generoso, que se entrega, que da sin esperar nada a cambio. Esto a nosotros nos hace auténticos discípulos de Jesús.